La parroquia San Sebastián Mártir, conformada por Guatajiagua, Censembra y Yamabal, dirigida por el padre Samuel Adrián Orellana, realizará el segundo festival de las artesanías del barro negro y del maíz, en el que desarrollarán diferentes actividades con el fin de dar gracias y a la vez recaudar fondos para ejecutar un proyecto grande en el templo parroquial. Este segundo festival que estamos organizando es el 29 de octubre, les invitamos, estamos esperándolos, tiene un objetivo primordial que es la restauración de nuestro templo, tenemos pues un proyecto muy grande en lo que es el templo, iniciando pues en la parte del techo, también las paredes, ya pasan más de 20 años, de los cuales pues se ve necesario poder restaurar, también lo que es la instalación, lo que es la parte de la capilla, darle, remodelarla, y así pues el proyecto tiene que ir en fases porque es un proyecto muy grande. En el gran festival tendrán más de mil artesanías de diferentes tipos para que los visitantes puedan colaborar y a la vez llevar hasta su casa estos utensilios tan auténticos, además habrán muchos platillos derivados del maíz. Lo recaudado en el festival, ya que realizamos el primero, ahorita pues el segundo siempre tiene el mismo propósito, ¿verdad?, para este proyecto que trasciende en una cantidad muy grande. Entonces, estamos organizados en el festival para este día, 29 de octubre, en comisiones, activamente hay 16 comisiones, va a haber 23 diferentes tipos de comidas derivadas del maíz, hay un sinfín, les invitamos para que puedan degustar de todo ello, asistir y tendremos pues invitados especiales. El domingo 29 de octubre, a partir de las 6 y 30 de la mañana, el municipio de Guatajiagua estará de fiesta, ya que tras una gran organización por los líderes religiosos, desarrollarán una programación en la que tendrán desfile, presentación de bandas de paz, elección y coronación de la reina de la sabiduría, donde participarán más de 20 adultas, mayores y mucho más. Queremos invitarles para este próximo domingo 29 de octubre, a partir de las 6 y 30 de la mañana, iniciando desde frente a nuestro templo parroquial, con la caminata hasta el lugar donde sería el festival, ¿verdad?, que en esta ocasión sería siempre en la cancha municipal de acá de Guatajiagua. Queremos invitarles para que puedan asistir, sean parte de esta gran fiesta, que como ya se les mencionó, tenemos un objetivo importante, ¿verdad?, entonces comentarles de los invitados especiales, tendremos danza, comida, diferentes tipos de alimentos, como ya lo decía, derivado del maíz, sopa de gallina india, sopa de res, atol de elote, pan horneado, ¿verdad?, entre otras cosas. También queremos invitarles a que puedan asistir para que puedan lucir una camiseta alusiva al segundo festival, decirles que también tenemos gorras, también gabachas, para que ustedes puedan ser parte de este festival. Demos gracias a Dios por las cosechas, es el lema vigente para el segundo festival de las artesanías del barro negro y del maíz en Guatajiagua, ya que ante el éxito vivido el año pasado, en este 2023 tendrán muchas más actividades, para que los visitantes y lugareños puedan disfrutar. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.